Hoy os vengo a contar mis desventuras programando el menú de opciones de Flatwall, el juego en el que estoy trabajando. ¿Cómo funciona por dentro el sistema de multiidioma? ¿Qué matemáticas del infierno se esconden tras el control de volumen? ¿O por qué casi muero por añadir botones configurables? Ahora mismo lo vais a ver. Ginchu Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Ginchu, vuestro desarrollador de videojuegos de confianza. Y esta semana he perdido 5 malditos años de mi vida descifrando cómo se programa un sistema de configuración de opciones en un juego. De verdad, qué horror, estoy reventadísimo. Si tenéis curiosidad por saber cómo funcionan los menús de configuración en los videojuegos o tenéis pensado implementar el vuestro, yo os traigo un resumen en plan el rincón del vago para que no tengáis que sufrir lo que he sufrido yo. Me he sacrificado por vosotros y os traigo un resumen con todo bien masticado. Aquí tenéis el menú de configuración de Flatwall que sale el 28 de abril en Steam, links en la descripción. Da rabia porque todo el mundo da por sentado que un menú de opciones tiene que estar en tu juego, así que nadie va a valorar el esfuerzo que hayas dedicado a implementarlo porque ya cuentan con que eso debe estar en el juego sí o sí. Pero si no lo incluyes, los jugadores empezarán a quejarse y a lo mejor dejan reviews negativas, así que vamos al tema. Punto número 1. Resoluciones y pantalla completa. Vi que los juegos en general tienen muchas resoluciones distintas para elegir, así que empecé copiando la lista de todas las resoluciones que tenía un juego de Alba Mayor, Golfing Over It, pero me di cuenta de que había un montón. Entonces pensé, no me creo que Alba haya tenido la paciencia de escribir uno a uno todo esto con lo perro que es. Así que me puse a investigar y descubrí que los motores de videojuegos ya te proporcionan la lista de las resoluciones compatibles específicamente con el PC de cada jugador, con una función que lo hace de manera automática. En el caso de Unity, esta es la función que te saca dicha lista, pero esto es solo la lista de las resoluciones que puedes usar para que sepas cuáles hay. Luego hay que programarlo para que se puedan aplicar y para ello existe otra función que lo aplica tal que así. Pones el ancho, el alto y un tercer parámetro para decidir si quieres modo ventana o pantalla completa y ya está. Esta parte era fácil, pero lo tedioso aquí es que no puedes probar si funciona cuando estás probando el proyecto en el editor. Debes exportar el juego con todo lo que tarda eso y una vez termine ver si funciona. Porque si ocurre algún fallo vas a tener que arreglarlo a ciegas y luego exportar el proyecto otra vez con todo lo que tarda eso y ver si ahora ya se ha arreglado. Punto número 2, la calidad gráfica. Hasta ahora está siendo todo bastante sencillo y la calidad gráfica también se configura fácilmente. En las opciones de Unity tienes una serie de niveles de calidad gráfica por defecto y además tú puedes añadir nuevos o borrar los que ya hay si quieres menos. Dentro del propio Unity cada nivel te permite ajustar parámetros como la distancia de las sombras, el anti-aliasing, la calidad de las texturas y muchos otros ajustes más. Y luego con esta función le permites al jugador elegir el nivel de calidad que quiera. Aquí me tenéis probándolo en mi juego y veis como antes había sombras bastante detalladas y al poner los gráficos al mínimo desaparecen. Volumen de los efectos de sonido por un lado y de la banda sonora por el otro. Aquí es cuando empieza a liarse un poco. Tú lo que quieres es poder bajar el volumen de los efectos de sonido independientemente de la música de fondo. Pero ¿cómo hace el juego para separar estos dos tipos de audio? Primero de todo para que el juego reproduzca un sonido en algún lado tienes que añadirle una fuente de audio ahí. Es un componente que Unity tiene, lo arrastras y lo pones ahí. Y entonces ese componente tiene una casilla que se llama Audio Clip en el cual eliges qué archivo de audio quieres que se esté reproduciendo. ¿Hasta ahí? Perfecto. La cuestión es que había una segunda casilla justo debajo llamada Output, es decir, salida. Pero yo, como buen ingeniero que soy, cuando veía esa casilla hacía de ver que no existía. Porque total, el juego ya funcionaba sin tocarla, entonces ¿para qué iba a preocuparme? Pero es justamente el Output el que determina la categoría de ese audio. La idea es que crees un mezclador de audio, le añadas grupos, un grupo para todos los efectos de sonido y otro para toda la música de fondo. Y luego, cada vez que se reproduzca un audio en el juego, le digas por cuál de los dos grupos tiene que sonar. Pero yo, como me di cuenta ultra tarde, tuve que repasar el juego entero, elemento por elemento, para reasignar la salida de todas las fuentes de audio del juego, según si eran efectos de sonido o música de fondo. Conclusión, planificad bien las cosas y tomad medidas, no seáis como yo. Pero la cosa no acaba ahí, lo único que acabamos de hacer es separar los sonidos en dos categorías. Una vez cada cosa suena por un lado, hay que usar la función que estaréis viendo en pantalla, en el caso de Unity, que permite ajustar esos volúmenes por individual. Aunque tiene trampa. Ojalá fuera poner el número del volumen ahí dentro y ya está, pero no. No, internamente el volumen se mide en decibelios, donde una ganancia de 0 decibelios es el audio original y puedes reducirlo de hasta 80 decibelios para atenuar completamente el sonido. Pero, ¿qué juego habéis visto que mida el volumen en decibelios? Normalmente, en los ajustes que ve el jugador, eso se mide con un porcentaje, donde 100% es el volumen completo y 0% es que has bajado el volumen y no se escucha nada. Así pues, ¿cómo hacemos la conversión? Muy fácil, robando de internet una fórmula que a alguien muy inteligente se le ocurrió. Los decibelios son igual a 20 veces el logaritmo en base 10 del porcentaje de volumen, siendo el porcentaje un número entre 0 y 1, así que por ejemplo 25% se representaría como 0,25. Así que, igual que yo la he robado, espero que vosotros me la robéis a mí. ¿Y por qué la fórmula tiene que tener un logaritmo? ¿No se puede hacer una conversión lineal? Yo qué sé, solo soy ingeniero. Pero, en cambio, Alba Mayo tiene un vídeo muy interesante explicándolo. Así que os dejaré el link en la descripción y con esto queda solucionado el control de volumen. Pasemos ahora al cambio de idioma. Yo y mucha gente que conozco, incluso proyectos que se han sacado para consola, en plan Nintendo Switch, tienen todos sus diálogos escritos en una tabla estilo Excel tal que así. Se suele usar el formato CSV, pero digamos que es una tabla entre comillas formato Excel, ¿no? Para que nos entendamos. Cada fila es una frase diferente del juego y cada columna es esa frase, pero en un idioma distinto. De esa forma, en vez de meter la frase entera en el código, el código del juego solamente contiene el identificador de la frase que queremos usar y eso nos permitirá saber a qué fila de la tabla de Excel nos estamos refiriendo. Y luego, según el idioma, de esa fila que ya conocemos, vamos a seleccionar la columna que sea. Entonces, la casilla resultante es de ahí de donde sacamos el texto para mostrarlo dentro del juego. Además, este formato es muy práctico de cara a añadir nuevos idiomas. Ni siquiera necesitas saber programar. Es solo abrir el archivo en Excel, crear una columna nueva al lado con el nuevo idioma y dedicarte con paciencia a traducir todos los textos que veías en la columna de al lado, pero traducido a tu idioma en tu columna. Ya de por sí es difícil el trabajo de localización, así que al menos pongámosles facilidades a los traductores que no se tengan que meter dentro de nuestro código. Un Excel es más visual y lo sabe usar todo el mundo. Por último, tenemos la personalización de los controles y la posibilidad de conectar diferentes mandos o jugar con el teclado. Normalmente, en un juego, a la hora de programar las acciones del personaje, por ejemplo, para saltar, comprobaríamos si se ha pulsado la tecla de espacio, por ejemplo. Hay un código que explícitamente está comprobando si se ha pulsado esa tecla específica. Sin embargo, eso es cero configurable. La tecla de saltar será esa y solo esa, porque está escrito así en el código. Y además no está teniendo en cuenta los mandos, solo estamos comprobando la tecla espacio del teclado. Así que, para tener controles configurables, hay que cambiar la manera de pensar y empezar a trabajar distinto. El método de trabajo es parecido a la parte de los idiomas y para ello he usado un plugin de Unity muy conocido que se llama Reweared, que se usa en un montón de juegos comerciales. Os lo recomiendo totalmente y os salvará la vida. Bueno, eso si lográis descifrar su documentación. Os explico muy por encima la lógica de cómo funciona esto. Haces una lista con todas las acciones que permite hacer el juego, atacar, magia, interactuar, abrir el menú de pausa... Y desde el código, en vez de comprobar si has pulsado, yo que sé, F para atacar, ahora compruebas si has pulsado la acción atacar directamente. De esa forma, luego solamente queda asignar las teclas de mando y teclado que elijas a esa acción de atacar. Y ya tienes un juego multicontrol. Fijaos que Reweared tiene soporte para más de 160 modelos de mando diferentes. Toma ya. Y lo bueno también es que en cualquier momento, mediante código, puedes ir a la tabla que relacionaba teclas reales con acciones. Es decir, que decía qué tecla llamaba a qué acción. Y alterarla para que ahora sea otra tecla diferente la que active la acción que sea. Y así es como se configuran las teclas de manera fácil. Incluso hay una función para detectar cuál fue el último tipo de control, mando o teclado, que se utilizó. Es decir, el último control del cual tocamos una tecla. Y eso yo lo estoy utilizando para cambiar los iconos de los botones que se muestran en pantalla. ¿Quieres un mando de Nintendo Switch? ¡Pum! Flatwall tiene iconos de Nintendo Switch. ¿Quieres un mando de PlayStation? ¡Pum! Ahora hay iconos de Sony. ¿Quieres un mando de Xbox? ¡Pum! Ahora la interfaz de Flatwall tiene los iconos de Microsoft. ¿O quieres volver a usar el teclado? Pues ¡Pum! Tocas el teclado y aparecen iconos de teclado. Todo a tiempo real. Solo tienes que tocar la tecla del mando que quieras. Además, configurar los controles puede llevar numerosos problemas. Como que el jugador sea tonto y asigne a la misma tecla todas las acciones, jaja, a ver qué pasa. Y luego ya no puedes regresar al menú para configurarlo de nuevo y revertirlo porque el mismo botón de entrar al menú a lo mejor también te hace salir de ahí. O ya no puedes jugar la aventura porque configuraste todas las teclas de dirección al mismo botón. Entonces tocas ese botón y no te mueves hacia ninguna dirección porque se mueve a todas a la vez y se contrarrestan. Así que para evitar que gente así se atasque y me eche las culpas a mí, tuve que comprobar en las configuraciones de teclados y mandos que no se repitiera ningún botón antes de aplicar los cambios. Y como este problema, muchos otros porque he tenido en cuenta que la gente tiene mucha imaginación y van a intentar romper el juego por todos lados. He probado a desenchufar un mando y conectar otro de una marca diferente muy rápido a ver qué pasa. Primero crasheaba, luego lo arreglé. Y en principio está todo bastante pulido y terminado. Y aquí concluyen mis desventuras programando el sistema de configuración de Flatwall. Y vuestro resumen, si queríais replicarlo también en vuestro proyecto. Recordad añadir Flatwall a vuestra lista de deseados de Steam. Link en la descripción. Ya llevamos 30.000. A ver si llegamos a 35.000 para su salida. Y si os gustan este tipo de vídeos podéis sugerirme en los comentarios mecánicas o funcionalidades complejas que os gustaría que explicara de manera más sencillita. Venga, un saludo y hasta la próxima. Vamos a hacer el vídeo de pie porque la gata no quiere que grabe... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? Ay, la gata. Ay, la gata. Ay, 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 ay. Pero señorita, déjeme usted grabar que quiero hacer cosas. Me voy a sentar, ¿eh? Yo me siento. Si no me dejas el sitio, te lo voy a quitar. Ay, pero es que mírala. Pero es que mírala. Ay, 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 la gata. Déjeme grabarse. Pero, ay, Dios. Pero señora, déjese de cariños que tengo que hacer un vídeo. Ay, Dios. pero qué le pasa pero qué te pasa tienes algo que decirme me vas a dejar grabar porque me muerdes pero deja de morderme guarra qué te pasa ahora me chupas pero me has mordido hay hay la gata hay la gata si hago como que me voy me vas a dejar el sitio vas a venir y luego te voy a hacer más fuera yo te hago más adiós por fin he recuperado mi trono